Feliz domingo, estamos iniciando el primer domingo de cuaresma con una palabra espectacular, palabra de vida eterna. Toma nota entonces inmediatamente de las lecturas que la iglesia nos regala para este día de hoy. La primera, tomada del libro del Génesis, capítulo 9, versículos del 8 al 15, hace una síntesis de la historia de Noé. Dice, dijo Dios a Noé y a su hijo, en cuanto a mí, yo establezco una alianza con ustedes, con sus descendientes después de ustedes, con cada ser viviente, porque estaba con los animales, con las aves, con todos los animales selváticos que estaban en el arca. Establezco con ellos una nueva alianza. Le dice más adelante, y este es el signo de la alianza que yo pongo entre mí y ustedes, y cada ser viviente. Pongo un arco. El arco es el arco en el cielo, es el arco iris, es el signo para la Sagrada Escritura de la alianza entre la divinidad, entre Dios y los hombres. Más adelante el Salmo 24 tiene la palanca para poder abrir esta puerta, es la llave. Señor, condúceme por tus pasos, guíame por tus senderos, hazme conocer tus caminos. Qué espectacular. ¿Sabes por qué? Porque vos y yo hemos caminado por muchos, muchos caminos. Hemos buscado nuestra realización, hemos buscado nuestra felicidad, hemos buscado lo que queríamos y no la hemos encontrado. Has buscado el amor, la felicidad, todo, 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 todo en tu familia y no la has encontrado. Has esperado la felicidad de aquellos que te decían que te querían y no la has encontrado. Inclusive, has deseado formar una familia, has contraído matrimonio y que has encontrado, sí, momentos buenos, pero no has sido feliz. Momentos de felicidad. Atención, no te estoy diciendo que está mal una u otra cosa, sino que la familia, la vida matrimonial, la vida de la amistad, la vida del compañerismo es una fraternidad. Es decir, experimentar aquí en la tierra parte del amor infinito de Dios. Esto es participar del amor infinito de Dios, porque Dios es amor. Segunda lectura. ¿Qué síntesis que nos va a traer San Pedro? En la primera carta, al capítulo 3, versículos del 18 al 22. Queridísimo, Cristo ha muerto una sola vez para siempre por los pecados. El justo por los injustos. Y más adelante habla de Noé, porque dice que Noé fabricó el arca, pero a su vez, y en esa arca, se salvaron ocho personas, nada más, que son sus parientes, con todos los animales salvajes que había juntado, que había llamado para entrar en el arca. Y le promete que no va a destruir la humanidad, no va a mandar más otro diluvio, porque ha hecho esta alianza con el hombre, porque ha venido el Cristo, su Hijo, personalmente a reconciliarnos con el Padre. Esta arca es signo, representa a la iglesia. En esta iglesia estamos todo tipo de animales, están los cocodrilos, los que muerden, están los charlatanes, esos que hablan, 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 sin construir para nada. Están los de lengua larga, que viven, 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 viven. También, como dicen en Ecuador, la lengua chicotea, se mueve con facilidad porque no tiene hueso. Hay todo tipo de animales, están los cómodos, están los que trabajan, las hormiguitas, las abejitas, están los ponzoñosos, los que tienen aguijón doloroso y venenoso, están los que tienen espinas. Es impresionante. Esa es la iglesia. ¿Y a quién está representando? A los perezosos, a los adúlteros, a los asesinos, a los ladrones, a los mentirosos, a los lujuriosos. En otras palabras, a vos y a mí. Es por eso que la iglesia en su sabiduría anunció y dijo, Fuera de la iglesia no hay salvación. ¡Ja! ¿Qué tal? ¿Qué te pareces? Fuera de la iglesia, sin los sacramentos, sin la predicación, sin la palabra, sin la experiencia del amor, no hay salvación. Podés tener todo. Materialmente podría no faltarte nada, aunque está el viejo dicho que nadie es tan rico, que no necesite de algo, como tampoco nadie es tan pobre, que no pueda dar algo. Es por eso que viene el Evangelio. Continuamos con Marcos, al inicio, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo, el Espíritu, se entiende este Espíritu, como en el libro de la Génesis, que revoloteaba sobre las aguas, este Espíritu primordial, el Espíritu de Dios, condujo a Jesús en el desierto. En el desierto, permaneció durante 40 días, tentado por Satanás. Estaba con las bestias salvajes, y los ángeles lo servían. Después que Juan fue arrestado, Jesús fue a Galilea, proclamando el Evangelio de Dios, se decía, el tiempo está cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. En este Evangelio, está todo lo que es Dios, es decir, es amor. El Espíritu, no el demonio, el Espíritu, conduce a Jesús en el desierto, y este desierto es el encontrarse con sí mismo. Jesús se encuentra con sí mismo, como Hijo de Dios, como dependiente de Dios, como que es posible vivir en el desierto, donde no existe la vida. Para la Sagrada Escritura, el desierto es la sequedad, o sea, es el non-palabra, es la antivida, es el recinto, es la morada del demonio. Por eso, los monjes del desierto, de los primeros siglos, se fueron a vivir allí, porque era el lugar para combatir al demonio. ¿Dónde demonio te voy a combatir? No te voy a esperar en la casa, te voy a buscar para combatirte ahí, donde vivís. Donde es imposible vivir, ahí voy a vivir. Donde es imposible orar, ahí voy a orar. Donde no existe la palabra, ahí voy a vivir de la palabra. ¿Me entendés? Este desierto no solo es tu trabajo, no solo es tu familia, este desierto no solo es la iglesia, tu comunidad, tu matrimonio. Este desierto tiene tu nombre y mi nombre. Este desierto somos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque dentro de nosotros no tenemos vida. Dentro de nosotros tenemos la muerte, hemos experimentado la muerte. Dentro de nosotros hemos experimentado el no amor, la imposibilidad del amar. Por eso, el único que puede amar es el cristiano, porque es el que se ha encontrado con el amor. Es ese que da la vida por el otro, no aquel que está esperando, como el recaudador de impuestos, como aquel que se cree ya beato, ya salvo, porque va a misa todos los domingos, porque todos sus hijos han hecho la primera comunión, alguno se ha hecho, ha recibido la confirmación, y alguno por ahí también hasta se casó. No. O esos que están alimentando, limpiando a los sirios de las iglesias, sin dejar lugar a ninguno. Pero, ¡ay, cuánto amor, cuánto amor! No. Esos beatos no sirven para nada. Esos no sirven para nada. Son un estorbo para la conversión. El que ha experimentado al amor, el que ha experimentado que en el desierto no existe la vida, pero que ha sobrevivido. ¿Por qué? Porque ha esperado en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Señor, no soporto más a mi marido. Molesta. Tiene flatulencias, por no decir que se tira pedos. Eh, mi marido ronca. Eh, qué sé yo. Se hace esto, hace aquello. Se olvida las cosas. Le tengo que andar... Eso es amor. Estarle atrás. Morir por el otro. Mi esposa... Cuanto más pasa el tiempo, neurótica se está haciendo, como la mayoría de las mujeres. Neurótica. Yo no sé. Un día está así, un día que no. Al momento me dice, sí, sí, sí. Todo es alegría. Después de diez minutos, ah, es la tragedia monumental. Los hijos, el trabajo, no soporto este trabajo. Me juzgan, me critican, me envidian, me tratan así, me tratan así. O sea, si vos has experimentado el amor, ¿qué haces? Aguantás, soportás, cargas con el sufrimiento del otro y así te santificás. Qué impresionante la vida del cristiano. Por eso, sólo el cristiano puede hacer esto. El mundo, el pagano, el ateo, no puede hacer esto. ¿Sabes qué hace el pagano, el ateo? Ah, me molestás, me voy, escapo. Pero el que ha tenido una experiencia de Cristo, dice, yo no me puedo ir. ¿Sabes por qué? Porque estoy santificando el trabajo, porque estoy santificando la familia, porque estoy salvando el matrimonio, porque estoy salvando ese lugar horrible, donde hay sólo corrupción, ahí lo estoy salvando. No por méritos míos, sino porque Cristo vive en mí. ¿Y cómo es que Cristo vive en mí? Sí, porque he experimentado el desierto. El no amar, ese es el desierto. El no poder amar, nuestra incapacidad de amar, ese es el desierto. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que capaz que nosotros le hemos puesto una puerta en ese desierto. Y el Cristo, el Espíritu, no puede entrar en nosotros. ¿Sabes por qué? Aunque parezca algo incoherente, pecamos, sufrimos, lloramos por el pecado, ¿y qué hacemos? Volvemos a pecar. Así de absurdo. Este perrito que anda por ahí, ese, es un cachorrito. Hace poco, como está haciendo frío todavía, le di de comer, estaba caliente, como nunca había experimentado, la comida caliente, metió, y se quemó. Ahora, cuando le acerco el plato, está así de lejos. porque se quemó una vez, duda, y se va a acercar despacito, hasta que no esté frío, no va a comer. Pero vos y yo, ¿qué hacemos? Nos hemos quemado, haciendo una cosa, ¿y sabes qué? Nuestro orgullo, de no aceptar eso, vamos, y metemos otra parte de nosotros mismos, y no solo la quemamos, la carbonizamos. Y no contento con esto, la volvemos a hacer. El no amor. ¿Por qué? Porque esperas el amor del otro, y el otro, ¿qué cosa te puede dar? ¿Te puede dar amor? No, por eso no escapes más, es inútil escapar, es inútil decir, no, me voy a ir a otro lado, y allá voy a ser feliz. No, ¿sabes qué? Te anuncio, en el otro lado donde te vas, vas a encontrar la misma historia, y seguramente, empeorada. Por eso, déjate amar, déjalo entrar al Cristo, que el Señor puede entrar en este desierto. Dice el Evangelio, que el Cristo ha estado allí, ha permanecido en este desierto, ha vivido, déjalo entrar. Si vos te crees la palabra, si vos te crees la predicación, si vos orás, hoy, hoy, podés decir, hoy, Cristo ha entrado en mí, en este desierto mío, no peco más, hoy, no miento más, hoy, no voy a adulterar más, hoy, no asesino más, hoy, hoy, pido perdón, a esta mamá, a este hermano, a quien no soporto, a quien odio, a quien hace años, que sé yo, hoy, hoy es el día de salvación, por eso, mirá lo que dice el Evangelio, el reino de Dios, está cerca, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido, como a la mujer embarazada, como a quien, señora, ya, el tiempo está, el tiempo está, no se, no puede seguir adelante, no se puede más, el tiempo está, el reino de Dios, ha llegado, dirá Jesús más adelante, porque él es el reino, qué lindo, qué palabra espectacular, no tengas miedo a convertirte, vas a encontrar la felicidad, vos y yo buscamos la felicidad, feliz domingo, acordate, hasta el cielo, no paramos. Gracias.